Aunque muy pixelada, la foto nos deja ver una zona más clara que podría representar un enorme géiser de 200 kilómetros de altura de agua. Llamados plumas de vapor, estos chorros estarían arrojando material del interior del satélite, lo que facilitarán el conocimiento de este mundo gélido que, sin embargo, podría albergar condiciones para la vida. Por un lado es agua líquida. El agua líquida es un disolvente universal muy adecuado para la química orgánica. Además, ese océano descansaría directamente sobre el lecho rocoso del planeta. Esto quiere decir que el océano de Europa tiene a mano todos los nutrientes, todos los elementos suficientes para realizar una química sin duda compleja como es la química del carbono, la química de la vida. Los cálculos teóricos otorgan a este océano dos veces más oxígeno que o hidrógeno. La ausencia de atmósfera protectora expondría la superficie a una enorme radiación solar. Eso sería incompatible con la vida. Por eso, de producirse sería en el interior, bajo este enorme océano. Con lo cual, las misiones en el futuro podrían adaptarse para ir cerca de estos géiseres y poder encontrar, si aparece ahí, este agua y ver qué tiene. No creo que nadie quiera encontrar una célula que esté saliendo por ahí del interior o una medusa que se escape, pero sería apasionante. Ahora solo queda que un segundo equipo, con otros instrumentos y técnicas, detecten esas plumas para confirmar la existencia de esa actividad en Europa. ¡Gracias!